Estas escuchando Máxima Radio M 107.7 Siguiendo y fomentando tus tradiciones Tu radio comunitaria Los nuevos rayos de la cuncumbia Los Kim Forever Así es como lo estás escuchando Yo soy los Kim Forever estrenando su nuevo sencillo Aquí en donde más, en solo tu estación preferida Máxima Radio 107.7 FM Así que disfrútalo, se llama Oye mujer, en conjunto con Kilómetro 24, algo de lo nuevo Un nuevo estilo de música cumbia Con norteño banda, así que disfrútalo Y después nos mandas tus comentarios a través De los números en cabina o bien en las redes sociales Como Máxima Reyes A Cossack, así que aquí lo tienes Disfrútalo, más adelante los Kim Forever Y Kilómetro 24 se encontrarán En entrevista con su servidor Pablito Martínez En esta subprogramación Recuerdos del Corazón Tan solo La una de la tarde Los nuevos reyes ¡Farway! Oye mujer Lo que has provocado en mí Yo tengo explicación Me uno a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Quieres dedicarme de mi casos Y ya No más Y este es el sabor De los Kim Forever Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y cuando voy la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Lo que siento Lo que siento Podigarte entre mis brazos Y yo Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Lo que siento Podigarte entre mis brazos Y ya Estás escuchando Máxima Radio M107.7 Siguiendo y fomentando tus tradiciones Tu radio comunitaria Así es como ya lo hicieron Niños fueron los Kim Forever Este es su nuevo sencillo Se llama Oye mujer Ustedes lo pueden estar pidiendo A través de los teléfonos En cabina De Máxima Radio M107.7 A través de un servidor Con sus amigos Con mis otros amigos Y compañeros locutores Así que lo pueden disfrutar Y muy próximo Próximamente Mejor dicho Se estarán presentando Aquí En las instalaciones De Máxima Radio M107.7 FM Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!